Hola, soy Patricio Prón y estoy en Casa de América, en Madrid, para presentar mi última novela. Mañana tendremos otros nombres, que es la novela que ha ganado el Premio Alfagora de Novela en 2019, de este año. Es una gran pregunta, que no me corresponde a mí responder, sino más bien a los jurados del premio. Es evidente que el premio ha premiado a lo largo de su trayectoria novelas muy distintas y autores muy distintos. Posiblemente lo que nos emparenta a todos, sin embargo, es el hecho de que estas novelas, las que han escrito los autores o hemos escrito los autores que hemos ganado el Premio Alfagora, son novelas que dan cuenta de un cierto estado de la literatura año tras año, de la literatura en español. Y en ese sentido, supongo que se pueden sacar algunas conclusiones interesantes respecto del hecho de que esa novela haya obtenido este premio en este momento y de las implicaciones que esto tiene para la forma en que pensamos la literatura en español en este momento. Diría que precisamente lo que nos vincula o lo que emparenta el requisito de las novelas que obtiene el Premio Alfagora es el hecho de hablar del presente. Bueno, algunos autores, tras haber escrito nuestros libros, lo que hacemos es quitar todo aquello de los libros que nos parece superfluo o prescindible. Y en ese sentido, después de haber escrito Mañana, tendremos otros nombres, lo que descubrí es que no hacía falta que estos personajes tuviesen nombre. Debido a que, al margen de sus peripecias individuales y al margen de las cosas que le suceden, la experiencia amorosa que atraviesan y de la que se habla en este libro es una experiencia relativamente universal. Es una experiencia que todos hemos tenido y tendremos. Y que, por consiguiente, quizás el hecho de que no tuviesen nombre podía llevar a que fuesen más eficaces como espejo de los lectores, que es lo que en realidad todo personaje de novela es. Creo que no. Tengo la impresión de que, si bien esta novela transcurre en Madrid y los personajes no abandonan Madrid, prácticamente no dejan su barrio en ningún momento, el hecho es que podría haber transcurrido en muchos otros sitios, ya que la forma en que los personajes experimentan la ciudad y la forma en que la ciudad los expulsa de su centro por imperativos económicos y otra índole se repite una y otra vez en la mayor parte de las metrópolis en este momento. También de las metrópolis latinoamericanas. Lo que le sucede a estos personajes que se ven expulsados prácticamente de la ciudad en la que han deseado vivir no difiere mucho de lo que le sucede a decenas de amigos míos en ciudades como Bogotá o Lima o Buenos Aires o Ciudad de México, en algún sentido. Porque en sustancia la forma en que pensamos el espacio y la forma en que nos pensamos en el espacio lo distribuimos y la forma en que utilizamos los espacios es bastante similar, diría yo. Efectivamente los personajes viven en Madrid y hacen cosas en Madrid, pero nuevamente su experiencia es universal y no sería muy distinta de vivir ellos en alguna de las ciudades que mencionaba anteriormente. Bueno, creo que existen autores que consideran que la literatura consiste en una especie de homilía en la cual ellos suben a un púlpito imaginario desde el cual arrojan migajas de verdad a un público hambriento de ellas. Muy por el contrario, otros autores pensamos en nosotros mismos como escritores que participamos de conversaciones, que producimos una obra cuya finalidad última es la de propiciar conversaciones y que en ese sentido no tenemos, diría yo, no nos arrogamos en ningún tipo de verdad. Estamos más interesados en las preguntas que en las respuestas. Y en ese sentido no somos autores morales o moralistas. Este libro no es un libro moralista, es un libro que pretenda decir cómo se debe vivir la experiencia amorosa en este momento histórico, sino más bien un libro que propone una serie de personajes que procuran comprender quiénes son y quiénes desean ser y cómo pueden devenir aquello que desean ser en un momento en el cual, y este es el tema central del libro, la forma en que conseguimos la experiencia amorosa está cambiando muy aceleradamente. Bueno, todos mis libros tienen un periodo de investigación previo bastante extenso que a veces se apresa con mayor claridad en los libros, a veces con menor claridad. En este caso no hay muchas referencias a este proceso de investigación, pero es completamente constitutivo de la forma en que la novela es escrita, de lo que en la novela se dice. Hay mucho de experiencia personal, naturalmente, es inevitable cuando uno escribe acerca de algo tan íntimo como una experiencia amorosa, pero también hay mucho de las historias de amigos y amigas muy queridos que me han contado acerca de ello. Un buen ejemplo de ello es que en la novela se habla mucho acerca de estas nuevas aplicaciones que permiten que las personas confluyan, encontrar personas para encuentros y para establecer relaciones que van desde encuentros sexuales casuales a relaciones de larga duración. Yo no soy usuario de ellas, sin embargo, pero las historias que están narradas en libros son historias reales que me han contado personas que sí las utilizan muy frecuentemente, que me han mandado en los últimos meses a sabiéndose que yo estaba escribiendo ese libro capturas de pantalla, mensajes de texto, fragmentos de conversaciones, fotografías. Me he convertido prácticamente en una especie de experto en estas LIDES sin haberlas utilizado, sin haber recurrido a ellas jamás. Y por supuesto, es un momento en el cual es muy fácil obtener datos acerca de cómo funcionan estas cosas y qué es lo que están buscando y cómo establecen estos encuentros entre personas. Es un momento particularmente interesante en la medida en que es el primer momento en la historia en el cual hemos cedido a un algoritmo, en este caso, algo tan íntimo y dificultoso como la búsqueda de pareja o la decisión de quién va a ser nuestra pareja de forma circunstancial o permanente. Y es singular también observar el hecho de que, de acuerdo con las estadísticas, el porcentaje de acierto de estas aplicaciones es tan limitado como el que se produce en la vida real. Aparentemente, en la vida real, las personas tenemos éxito en nuestras próximas cenas amorosas tan solo en aproximadamente 198 intentos. Pero sorprendentemente, lo mismo sucede en el ámbito de las aplicaciones. Hemos sido rechazados 198 veces por cada uno de los matches que hemos conseguido. Y esto no habla en detrimento de estas aplicaciones que son utilizadas por muchas personas con mucho éxito, pero tampoco habla necesariamente a favor. Y nos hace pensar que el uso de estas aplicaciones tiene que ver con otros aspectos que no hemos estado considerando. La novela se propone pensar en la forma en que pensamos en la experiencia amorosa y en la forma en que la experimentamos. Casi toda la novela que me interesa a mí y la que yo trato de escribir es una novela que invita al lector a pensar en la forma en que piensa acerca de determinadas cosas. Y este es un caso.